¿Cuáles son las conclusiones a partir de estos datos? ¿Cuáles son las conclusiones a partir de estos datos? ¿Qué es esto de qué ha crecido la economía? A mí me gustaría también que habláramos de a qué nos referimos cuando decimos que ha crecido la economía. Yo me imagino que les irá mejor a los que siempre les ha ido bien, a aquellos que les iba a regular, a lo mejor les va un poco bien, pero desde luego a la gran mayoría de este país, y yo no tengo la sensación de que hayan tenido, ni ellos tampoco seguramente, sensación de recuperación de ningún tipo. En un momento en el que estamos, en el que todas las administraciones, todas, y yo creo que de algo al color político que tengan, están invirtiendo o gastando o reservando en sus presupuestos la mayor cantidad de dinero de los últimos años a ayudas en relación a emergencias sociales. Algo no me cuadra si estamos en plena recuperación económica. Hablar de recuperación económica cuando seguimos teniendo casi un 20% de paro, que empieza a ser ya un paro estructural en este país con los años que llevamos, pues me cuesta querer. Y hablar de esto que vosotros llamáis en muchas ocasiones de clase media, que yo tampoco tengo muy claro qué es esto de la clase media, lo que yo tengo claro que hay en este país es una clase trabajadora empobrecida, y que hemos inventado en este siglo XXI un nuevo concepto que es el de los trabajadores pobres, aquellos que a pesar de tener trabajos, e incluso tener trabajos con contratos de larga duración, están cobrando 800, 850, 900 euros y tienen que sostener una familia con tres o con cuatro miembros, y que difícilmente llegan a fin de mes si eso es recuperación económica, pues o no tenemos el mismo concepto de recuperación económica o igual los indicadores nos están diciendo otra cosa completamente distinta. Entonces, yo creo que debemos tener cuidado al hablar las cosas, sobre todo sabiendo en el país en el que vivimos. Yo me harto de decir en el Ayuntamiento, y reitero aquí la invitación otra vez a cualquiera que crea que estamos mejor, que estamos en plena recuperación económica, que las cosas van moderadamente bien, a que se pase 24 horas conmigo en mi concejalía, en la de servicios sociales, para que vea las cosas. E incluso que las compare con años anteriores, para que vea que en algunas cosas igual no vamos a bien, sino que vamos todavía a peor. Cuando tenemos ciudadanos, y no uno, ni dos, ni tres, ni cien, ni quinientos, sino unos cuantos más, que a las suministradoras eléctricas les cortan la luz por falta de pago y no pasa absolutamente nada, pues igual el concepto de recuperación económica le tenemos que dar una vueltecita. Y sí quisiera hacer, si me lo permites, Chema, un apunte a los planes de empleo que se nombraban aquí hace un momento. Yo me resisto a meter en los debates sobre empleo a los planes de empleo. ¿Por qué? Porque los planes de empleo no generan puestos de trabajo y no generan empleo. Y cualquiera que nos diga eso nos está engañando o nos está vendiendo una moto que no es. Los planes de empleo son una medida de carácter social. Y una medida de carácter social urgente y además necesaria, de carácter paliativo, que produce o que proporciona contratos de seis meses a gente en una situación de exclusión social realmente complicada, gente que en muchos casos lleva tres, cuatro o cinco años sin trabajar, le permite trabajar durante seis meses, por lo tanto tener ingresos, por lo tanto poder cotizar durante esos seis meses también, y luego otros tres meses de subsidio a través del SEPECAM. Pero eso no genera empleo. Eso es una medida de carácter social. Por lo tanto yo creo que debemos sacar de los debates sobre empleo esta cuestión que se ha llamado los planes de empleo y cuando hablemos de cuestiones de medidas de carácter social podemos hablar de ello. Es mi punto de vista. Pero no confundamos con que Toledo el año pasado contrató a través de los planes de empleo a 370 personas. Eso no quiere decir que se hayan producido 370 puestos de trabajo porque no es cierto. Son 370 contratos que han venido de maravilla y sé de qué hablo además porque trabajo en servicios sociales, que han venido fenomenal y que han salvado la economía de muchas familias durante un periodo de tiempo, pero ya está. Eso no quiere decir que esto sean medidas generadoras de empleo. Pepe. Bueno, sí, el debate no es sobre medidas de empleo, pero efectivamente los planes de empleo, como bien dice el señor Mateo, pues no generan empleo. Es una medida temporal, una medida de urgencia, una medida... Innecesaria, ¿eh? Innecesaria, efectivamente. Efectivamente, pero no soluciona el empleo. El debate en este tramo del bracerillo era, según creo, la recuperación económica, a pesar de no haber habido gobierno... Con el crecimiento de la economía de España en 2016. De un 3,3% más que en el año pasado. Pero tiene que ver también con el empleo. Recordemos que hace cuestión de 5 o 6 años el paro aquí estaba en 5 millones y medio. Ahora estamos en 3 millones y medio. Es que este último año, del 16, se ha recuperado 500.000 puestos de trabajo. Es que tenemos casi 600.000 personas más cotizando a la seguridad social. Esto es muy sencillo y nuestros televidentes, nuestros vecinos de Castilla-La Mancha, lo van a entender muy fácilmente. Es como en el campo de labor, tú preparas el terreno, labras, siembras, riegas, fumigas, tú cuidas tu cosecha y luego recoges el producto. Pues esto es lo mismo. Ha habido un gobierno en funciones, pero que ya había estado trabajando previamente. Y las medidas que adoptaron con anterioridad, pues se recogen ahora a los frutos. Y no me vale que me diga, compañero de Ciudadanos, que Europa, que el petróleo... Mire, es que España ha crecido más que la media de los países de nuestro entorno. Es que somos la cuarta economía de Europa. Nosotros hemos crecido más que Italia, hemos crecido más que Alemania, más que Francia. Por algo será, porque nos afecta igual a todos el petróleo. O solo a España le es más barato. No, ¿verdad? A todos. Petróleos dependientes. Efectivamente. Sí, bueno. Pero las medidas a nivel internacional son para todos o no. Nosotros hemos sido capaces de dar pasitos gracias al esfuerzo de los españoles. Lo he dicho antes. Gracias al esfuerzo de los españoles. Y deberíamos sentirnos orgullosos. Y efectivamente somos ejemplos de recuperación a nivel internacional. Y no lo digo yo. Lo dicen prestigiosos economistas del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos europeos. No lo dice Pepe Gamarra ni ningún miembro del Partido Popular. Lo dice gente del exterior. Gente que representa a organismos a nivel internacional. Y nuestro objetivo es continuar en esta senda. Todavía queda mucho por hacer, como decía Javi. Hay gente que lo está pasando muy mal. Efectivamente, debemos ir a la formación. Para que a través de estos planes de empleo, en vez de darle limosna, que es lo que estamos haciendo. Porque hay que decirlo bien claro. Le estamos dando una limosna durante tres meses. Lo que hay que hacer es procurar tres o seis meses. Depende. 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 Seis meses mínimo. Depende. Seis meses mínimo. Lo que tenemos que procurar hacer es que estas personas, después de este empleo temporal, a través de los planes de empleo, puedan salir colocados con convenios, con organizaciones, con empresas, como sea. Pero que en lugar de estar prestando un servicio al ayuntamiento que debería hacerlo el ayuntamiento, no estas personas que se les está contratando a través de los planes de empleo. Y tú lo has visto a gente barriendo que debería hacerlo los servicios de limpieza del ayuntamiento. Gente podando los jardines que deberían hacerlo los servicios del propio ayuntamiento. Deberíamos preocuparnos de que estas personas se formen. Porque barriendo no se van a formar. Y cortando el césped o las plantas o podando en los jardines no se van a formar. Hay que ser un poquito más ambiciosos. Estas personas se merecen que nos preocupemos de ellas. Y deberíamos lograr conseguir entre todos que durante ese tiempo reciban la formación adecuada para que se incorporen al mercado laboral. Que se actualicen. Y conseguir de determinadas empresas, como digo, con convenios, con patrocinadores, con fundaciones, pues que el mayor número de personas salgan colocadas. Ese debería ser nuestro objetivo como representantes, como políticos, como concejales, como diputados, etc. Antonio. Yo me alegro mucho de que haya determinados organismos o instancias que digan que España ha crecido más que otros países. Entonces, me alegro, primero, porque si es un hecho real, nos beneficia. Porque imaginaros, con lo mal que estamos en algunos aspectos, si no fuera así, ¿dónde estaríamos? Y voy a esto porque, lógicamente, cuando Javier comentaba la situación de su concejalía, es lógico. Es decir, hay una diferencia muy grande entre medidores diferentes. Generalmente, cuando se analiza lo que es la economía de un país, vamos a lo que llamamos macroeconomía. Es decir, que son parámetros que posiblemente no se perciben sobre el suelo, el ciudadano. Entonces, pero que son necesarios. Si eso primero no se produce, difícilmente va a llegar al ciudadano. Y, lógicamente, siempre en los servicios sociales siempre va a haber situaciones que son las más desesperadas, las más complicadas, las más difíciles de resolver. Pero si, primeramente, no hemos hecho la asignatura previa de tener una economía de alta distancia, macroeconomía, en condiciones, imaginaros cómo puede ser la economía a pie de calle. Entonces, todo tiene su proceso. Y yo insisto que me alegro mucho de que sea así, porque si no, imaginaros cómo podría estar este país. Una situación insostenible. Yo, por mi parte, creo que hay varios conceptos que tenemos que manejar. Y que toda administración pública, incluso constitucionalmente, está obligada a fomentar. Que es la redistribución de la riqueza. Que es de lo que estamos hablando. Es decir, puede haber organismos internacionales, Pepe, como el FMI, que me parece que un tal Rodrigo Rato tuvo algo que pintar bastante ahí. Entonces, bueno, la verdad es que incluso te voy a creer más a ti que al FMI. Simplemente por haber tenido a Rodrigo Rato. Independientemente de todas estas indicadores y demás, yo creo que hay que estar un poquito pegado a la calle. Y coincido con Javier y los concejales de muchos pueblos que nos están viendo, vecinos. Hay que estar un poquito pegado a la calle y ver que queda mucho por hacer. Que debemos alegrarnos y que creo que todos nos alegramos de que en Castilla-La Mancha, en el último año y medio, haya 30.000 parados menos. Pues creo que todos nos alegramos. Ahora bien, ¿es suficiente? Yo creo que hay que seguir trabajando en ello. Creo que hay que seguir trabajando. Y coincido contigo en la cuestión de la formación. Lo mencionaba antes. Es decir, del propio gobierno de Castilla-La Mancha se van a destinar, y se anunció hace días por parte de la consejera de Economía, más de 54 millones en formación. Es que es fundamental tener una mano de obra cualificada en un mundo tan globalizado como el que tenemos y tan competitivo. Hablabas antes, sentabas sobre la mesa la firma con empresas, etc. Es que el gobierno de Castilla-La Mancha, el propio presidente Emiliano García Page, está firmando convenios con grandes empresas que se van a quedar en nuestra región. Creo que es el camino. Es un camino el hacer que las empresas arraiguen en Castilla-La Mancha, darles facilidades para que ese empleo que podrían crear en cualquier otro lugar del mundo, cualquier otro país, ya no hablo en cualquier otra región de España, en cualquier otro lugar del mundo, que digan, creemos que en Castilla-La Mancha hay unos indicadores que nos parecen positivos y creemos que podemos establecer ahí una fábrica de jamones, lo que sea. Es decir, que se quede en Castilla-La Mancha. Y creemos que ese es el camino también y ahí coincidimos y la verdad es que por parte de García Page en este caso se está haciendo. Se están poniendo en marcha también y en los próximos presupuestos se ha avanzado incluso que se hablará del famoso rescate ciudadano. No podemos obviar que hay muchas familias que nos están pasando mal. Pero eso ya lo anunció Page en precampaña. Por supuesto. ¿Pero sabes lo bueno de anunciarlo? Ya anunció incluso los millones. Pepe, ¿sabes? Si me permitís. Lo bueno de anunciarlo, de que un político lo prometa, es que llegan estos presupuestos y lo cumplirá. Porque los anuncios se pueden hacer, pero hay que cumplir. Para el 18. Hay que cumplirlo. Entonces, yo creo que todas esas medidas van encaminadas, incluso el plan extraordinario por el empleo, que el PSOE defiende y digo claramente el Partido Socialista como administración que gobierne, va a seguir apostando mientras haga falta. Porque son necesarios, ojalá no lo fuesen y todo el mundo tuviese un empleo muy estable y los planes de empleo, pues no se los apuntase nadie. Pero como es algo tan necesario, desde el gobierno de Castilla-La Mancha vamos a seguir apostando por los planes de empleo. Porque lo necesitan muchas familias. Yo he contado aquí en alguna ocasión la anécdota con un trabajador de plan de empleo que me dijo que llevaba seis años sin trabajar. Seis años. Se dice pronto, pero se pasa muy lento y muy difícil. Entonces, yo creo que todas estas medidas, digamos esta coctelera de medidas que estamos hablando, tienen que ir encaminadas a que nuestra economía funcione mejor. Por favor, cuidado, no solo en indicativos macroeconómicos, hablemos de redistribución de la riqueza en lo que algunos llamamos clase media, en lo que podemos llamar clase trabajadora. Al fin y al cabo, yo creo que la inmensa mayoría de personas que nos están viendo y que somos nosotros mismos, que nos vaya bien a todos. Creo que cualquier gobierno, de cualquier sino político que se precie, es lo que quiere y desde Castilla-La Mancha no puede ser de otra manera. Alejandro. Bueno, varias cosas porque hemos tratado varios puntos. Yo, por empezar por el final, como hago muchas veces, a mí me alegra mucho escuchar que el Partido Socialista, al menos en Castilla-La Mancha, entiende como necesarias las ayudas a emprendedores. Entonces, díganselo, si es posible, a los del Partido Socialista de Guadalajara, que querían quitar en los presupuestos todas las ayudas a emprendedores, todos los beneficios a empresas, todos los convenios con CEC-PYME de formación, etc., 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 etc. Díganselo, por si no se han enterado, le dirían que están en contra de lo que prevé Paje. Yo, evidentemente, estoy a favor de mantener esos incentivos. Fíjate, la partida presupuestaria del Ayuntamiento de Guadalajara, por poner un ejemplo, que más rápidamente se agotó y que se ha cumplido al 100%, que todos sabemos que el cumplimiento al final de ejecución de partida del 100% muchas veces es complicado, por la que se ha ejecutado al 100% han sido las ayudas a emprendedores que montaban nueva empresa para la contratación de personal. Además, contratación de personal que luego, en un amplio porcentaje, ese personal se queda a trabajar en la empresa, estamos hablando de administrativos, etc., pero que ayuda al fomento del empleo. Esa, desde Ciudadanos, nos parece la mejor medida, porque la mejor ayuda social es el empleo. A mí me parece que tenemos que aclarar esto y que creo que esa es una medida y que la acción directa desde el Ayuntamiento, como propugnaba en gran medida el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara, yo creo que es un error. Entonces, me alegra saber que desde el Grupo Socialista de Castilla-La Mancha sí que se sigue por esa vía de formación de empleo que Ciudadanos, evidentemente, apoya. Por otra parte, hacer un comentario, que hablar de limosna en este foro me parece ofensivo. Yo, hasta que me dediqué a la política, me he dedicado al voluntariado social en amplios sitios en Guadalajara y jamás, jamás, jamás utilizaría la palabra limosna. Sobre todo, yo he trabajado con transeúntes y os puedo decir una cosa, si algo he aprendido durante muchísimos años trabajando con transeúntes es que cualquiera de nosotros puede encontrarse en esa situación mañana. Mañana. Y finalmente, yo creo que al final somos, y permítese la expresión, un poco chapuzas o vamos un poco a la solución fácil. Y sí que ahí le doy un poco la razón al compañero del Partido Popular. Tenemos un problema estructural de empleo a nivel nacional y a nivel regional grave. Somos un país que somos muy caro para el sector servicios y nos hemos olvidado del I, más D, más I y la tecnología. Estamos en un limbo en el que, por un lado, nos comen o nos quitan la merienda Turquía, Grecia, etcétera, que tienen unos, o Marruecos, que tienen unos costes inferiores en el sector servicios, pero no estamos a la altura en inversiones de Alemania, Dinamarca, Suecia, etcétera, en I, más D, más I. Es decir, estamos en un limbo laboral muy peligroso, muy complicado y eso no se soluciona mandando a 20 personas a podar un jardín. O sea, es que tenemos un problema estructural de hacia dónde queremos que vaya la economía española y hacia dónde queremos que vaya el empleo en España y estamos hablando de podar unas jardineras, de plantar cuatro plantas en un pueblo. Yo creo que es necesario tener un plan más global donde sí que es verdad que se den soluciones a medio plazo para que la gente consiga empleo y se dé una formación real. Y al final, en la mayoría de los pueblos de la región, nos guste o no, si uno analiza los planes de empleo, tenemos lo que decía el compañero del Partido Popular, lamentablemente, albañilería, jardinería, etcétera. Con eso, las personas no obtienen formación, no obtienen recursos y si lo obtienen es a muy corto plazo. Es decir, yo creo que nos tendríamos que parar a pensar primero hacia dónde queremos ir y luego andar. Y hoy por hoy la economía española y el empleo en España no sabe hacia dónde quiere ir porque se ha colocado ahí en la mitad de los dos sitios y ese es el peor sitio donde podemos estar. Javi Mateo. Sí, muy brevemente. Yo, como veo que no queréis discutir conmigo sobre si la economía va bien o va mal, que cada uno tiene lo suyo. Yo voy a aportar tres datos como indicadores económicos también, ¿no?, para la evaluación... Yo creo que en la calle va mal. En la calle va mal. Pues tres datos, tres datos que no son míos, además, que proceden de organismos estatales de estadística. El 30% de la población en España está en riesgo de exclusión social. El 80% de los nuevos contratos son trabajos temporales relacionados con la estacionalidad. El 80%, el 80% del CIS, los últimos que han salido. Y el 50% de los parados de larga duración no tienen ni un solo euro de ingreso. Eso también son indicadores económicos, supongo yo, ¿no? Lo digo también para que tengamos claro cuál es el balance al final de la senda de recuperación que estamos tomando. Que al final, efectivamente, estamos tomando una senda de recuperación macroeconómica y dejando en la arcen, dejando en la estacada a la clase trabajadora de este país y a la gran mayoría, como pueden ser los pequeños empresarios o los trabajadores y las trabajadoras. Y luego, una última cuestión, que yo estoy seguro que ha sido producto más del debate que de lo que piensa realmente. Coincido con Alejandro, no es limosna lo que se da. Yo creo que siempre que se paga por un trabajo, no es una limosna. Efectivamente. Es una artilucción. Termino, termino, Pepe. Somos unos tínicos. Termino, termino, Pepe. Es una limosna que se está dando a esta puerta. Veo que el lugar, veo que entonces... No ha sido el fruto del verdadero. No ha sido el fruto del verdadero. Claro que no se puede ser tan... No podemos ser tan... Cuando un ayuntamiento... Eso es así y lo piensa todo el mundo. Cuando un ayuntamiento... Lo que pasa que termine, Pepe. No nos atrevemos a decirlo. Cuando un ayuntamiento contrata, paga un salario al menos sujeto a convenio, iba a decir digno, pero sujetos a convenio hay algunos que no son ni dignos, ¿no? Pero sujeto a convenio por un trabajo que se realiza, no es una limosna. Se llama retribución y se hagan derechos de los trabajadores. Eso vaya por delante. Todo dejando claro, como aquí tenemos todo claro también, que los planes de empleo al final efectivamente tenemos que estar claro que no generan empleo y que es una media de carácter social. Pero de ahí a llamarlo a limosna, yo creo que va a un abismo muy grande. Pues yo lo digo. Y una cuestión más. No unamos también los planes de empleo a puestos de trabajo relacionados con bajo cualificación, porque no tiene por qué ser así. La Junta cuando saca la orden no dice nada de eso en absoluto. Y algunos ayuntamientos nos vamos a preocupar, por ejemplo este año, en que haya gente con titulación media y con titulación superior dentro de los planes de empleo. Que por cierto, también son gente que está en paro y con paro de larga duración. O sea, que no hay por qué unir las dos cuestiones de plan de empleo y de baja cualificación. Ahora sí, Pepe. Sí, bueno, que tenemos que ser más valientes y llamar a las cosas como son. No podemos ser los políticos tan cínicos y que nos dé tanto miedo decir la verdad. Esta gente necesita que se les forme, que se les ayude, no que les demos limosna. Y lo que se está haciendo, vuelvo a repetir, es darle limosna, porque se acaba el periodo por el cual han sido contratados, llámalo contrato, es un contrato súper especial, súper especial, que colaboran varias administraciones para que estas familias tengan unos recursos durante esos meses. Pero si tú no lo quieres llamar... Pero hacen un trabajo a cambio de dinero. Ya he dicho antes el trabajo que hacen. No les estamos ayudando a que reciban una formación y que cuando termina ese periodo puedan encontrar un puesto de trabajo. Es que no es su función del plan de empleo. Sí, sí, esa es la que debería ser. Entonces, ¿cuál es? Pero entramos en otro debate. No, no, estamos en su tiempo. A ver, es lo que me dice a mí el moderador. Por lo tanto, debemos ser más valientes y debemos tratar de ayudar a estas personas a que encuentren unos puestos de trabajo. ¿Cómo? A través de la formación. Que el señor García Page ha anunciado... El señor García Page ha anunciado planes desde que era niño. El problema es que no los cumple. Porque ya anunció antes de ser presidente de Castilla-La Mancha ese rescate social y todavía estamos esperándolo. ¿Dónde están los presupuestos del 2016, del 2017? En ningún lado. Sí, sí, sí. En ningún lado. Yo, si ahora se me permite la pregunta y empezando por lo último, ¿va a votar el Partido Popular a favor en las Cortes de Castilla-La Mancha cuando el Partido Socialista, creo que quede en colaboración con Podemos, presente ese rescate ciudadano? ¿Va a votar el Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha a favor? Pregunto. No lo sé. Primero se tendrá que aclarar el señor García Page con Podemos todo lo que le está exigiendo Podemos. Hoy se han reunido los de Podemos. Nada menos que en el cigarro de las Mercedes. Como bien dices, ahora estoy yo en mi tiempo. Si se me permite, lo veremos. Tendremos afortunadamente más praserillos donde yo vendré a pedirte el voto del Partido Popular a favor de ese plan de rescate de Ciudadanos. Simplemente por unas pinceladas a lo del plan extraordinario por el empleo. No hay que vincular los planes de empleo a una baja cualificación porque hay muchos titulados universitarios, administrativos... No, 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 que es una aclaración sin meterme con nadie, por favor. Pero es que no hace falta que ande algo... Y con Pepe, como tú bien dices, estamos en mi tiempo. Y luego simplemente por aclarar algunas de las cosas que han hecho los trabajadores del plan de empleo. Menos de un minuto. Por ejemplo, han hecho obras de rehabilitación y de mejora en consultorios médicos y colegios. Y creo que eso es algo muy bueno, que se haya aprovechado el dar trabajo para, en doble vertiente, mejorar nuestros consultorios y nuestros colegios. Simplemente aclararlo y darle las gracias a todos los trabajadores que participan en el plan de empleo y sobre todo porque se les da una oportunidad, que no es limón, es una oportunidad. Vamos a publicidad, después volvemos de publicidad y ya cambiamos de tema porque yo quería hablar de las urgencias en Castilla y La Mancha y de ese supuesto gabinete de crisis que ha habido que montar por las gripes, por los atascos que ha habido en urgencias y por lo que ha pasado estas navidades. De ello hablaremos ahora y le pediremos que nos lo explique primero a Santi Vera, que es el que nos puede hablar en principio, como representante del Partido Socialista, sobre ese asunto. Y después opinaremos los demás. Volvemos dentro de un instante. Hasta ahora. ¡Gracias!